Buenas tardes amigos y amigas de Notimex TV, soy Alejandro Garza y nos encontramos afuera del alberco olímpica y queremos informarles que integrantes de la agrupación de escuelas de natación y centros acuáticos de práctica y alto rendimiento solicitaron a las autoridades federales de salud que sea considerada la reapertura de la alberca cuando el semáforo epidemiológico esté en color naranja para apoyar a quienes requieren de este servicio por salud y seguridad física y mental, así como a todas las familias que su ingreso depende de esta actividad y es que el cierre por la pandemia ha afectado a 5 mil escuelas y a 120 mil familias de manera directa y a 60 mil más de forma indirecta, por eso esperemos que pronto encuentren su respuesta a esta petición Amigas y amigos, soy Alejandro Garza y los invito a que sigan en sintonía de Notimex TV Hasta la próxima